¡Capricornio! Bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jotatarot. En esta lectura verás el mensaje de parte de los arcángeles, tu energía, trabajo, dinero y amor. Y además, también al final de la lectura, los números de la suerte. Y verás el mensaje del espíritu animal. Así es que quédate conmigo hasta el final y toma lo que resuena contigo y lo que no, déjalo ir. Bien, el mensaje del arcángel para ti. ¡Uh! Mira esta belleza. Mira esta belleza. El arcángel Rafael, que representa la carta del 9 de copas. Pide un deseo. Esta es tu semana para manifestar. Pero, ¡ojo! Lo que tú pongas en tu mente y en tu corazón para que se manifieste, será una realidad. Así que cuidado con lo que deseas. Este es el momento para que disfrutes de la vida. Veo un compañero, una compañera fiel a tu alrededor. Puede ser también a nivel espiritual, que vas a estar sintiendo esa fuerza, ese impulso de tus guías, llevándote hacia algo grande, hacia algo maravilloso. Un anhelo con conectar con la naturaleza, principalmente con la playa. Tal vez has querido ir a alguna playa desde hace mucho tiempo, no has podido. Las cosas se van a estar mejorando y moviendo de tal manera que vas a poder hacerlo, cumplir con ese plan, cumplir con ese proyecto. Tal vez tu proyecto tenga que ver con irte a vivir a la playa o a las montañas. Está muy bien aspectado para ti. Lo importante del arcángel Rafael, en esta carta, el 9 de copas, está diciendo que pide un deseo. Tus deseos están siendo escuchados y se van a manifestar muchísimo más pronto de lo que tú crees, de lo que tú piensas. Veamos tus energías para esta semana. En la mente, el pensamiento, la carta del silencio. Un periodo para meditar, un periodo para orar, utilizar la práctica religiosa espiritual con la que tú conectes más allá. Uh, mira, me acaban de colocar también la energía como de hipnosis. Tal vez hay algunos de ustedes que están planeando en hacer algún tipo de hipnosis, tal vez por medio de terapias. Siempre que vayas a hacer cualquier cosa médica o salud, acuérdate, siempre hacerlo como un profesional. Pero hay algo de eso que estoy viendo para cada uno de ustedes. Esa energía de meditar, de orar con esa carta del silencio, de conectar con una gran energía de manifestación. Y la luna. Mira, me acaban de colocar así, y la luna. Hay algunos de ustedes, tal vez, y esto es un mensaje muy particular, que cuando está la luna, principalmente tal vez luna llena, haces como algún tipo de agradecimiento o, digamosle, ritual, por decirle algo, de manifestación o de hablar con la luna. Eso, quiero que sepas que no estás perdiendo tu tiempo. Para ti te están indicando de que va a ser algo muy especial esa conexión. Y para algunos de ustedes me están indicando de que esto es algo así como algo medio romántico. Así que, advertencia, viene contenido sensible en el contar el romanticismo. Ah, bromeo, bromeo. Es como si tú le hubieses dicho a una persona, o una persona te hubiese dicho a ti, que cuando mires a la luna, porque te sientas solo, te sientas sola. Recuerda que yo también la estoy mirando y estoy pensando en ti, y no estás solo, no estás sola. Hay algo de eso para algunos de ustedes. Mira, tal vez es una persona que ya no está con nosotros que te dijo eso, y te está mandando ese recordatorio desde el más allá. Si es así, definitivamente es un mensaje, un serio, muy importante para tu alma. Y mira, justamente hablando de eso de la luna, y aquí la última carta es exactamente las fases de la luna. ¿Coincidencia? No lo creo. En tu corazón, vamos a ver cuál es la energía que hay, que viene para atrás. Tienes la carta de la represión. Tu corazoncito está aguantando mucho, y está sintiendo cierto tipo de peso, cierto tipo de presión, cierta energía en la cual hay momentos que tienes que tomar las cosas con calma, que tienes que respirar profundo, para que tu corazón deje de sentir esta presión, para que tu corazón deje de sentir esa energía a su alrededor que a veces podría sofocarte un poquito. Entonces, todo eso va a venir. La mente se está alineando, los deseos se están concretando, y poco a poco vas a poder tener ese balance entre tu mente y el corazón. Te vas a estar liberando de esa presión que podrías estar teniendo. Fíjate que sí, hay algo con respecto a la presión, el corazón, con la situación de la salud. Si estás pasando por alguna de esas situaciones, siempre te voy a recomendar atenderte con un doctor, una doctora, para que te dé el diagnóstico y el tratamiento que debes de seguir. Si fuese algo médico, este mensaje. ¿Qué representa un reto para ti? La carta del maestro. Y mira esa luna de nuevo allí. Si es que te digo, tienes algo con, tal vez te llamas luna, mira, tal vez te llamas luna, moon, tal vez te llamas moon, ni una moon. Esta es energía para ti. Del maestro, pero representa tu reto. Recuerda ese mensaje de que cuando el estudiante está listo, el maestro aparece. Y esto podría estar como, te sale como un reto. Tal vez tú vas a ser el maestro o la maestra de alguien en tu vida, pero esa persona no está lista. Aún le falta un poco más. De otra manera, eso podría aplicar también para ti, en la cual podrías esta semana tener cierto tipo de dificultad con personas que traten de ejercer cierto poder sobre ti. Con autoridades, con figuras que estén en autoridad. Atentos con esa, porque podrían generarse estos tipos de conflictos. Entonces depende también quién eres tú. Tú eres la figura de autoridad con la cual otras personas tienen conflictos. Y de esa manera entonces, saber manejarlo. Mantener prudencia y también silencio. Para que estés en paz. Vamos a ver si estás trabajando o tienes un negocio propio. ¿Cuál es el mensaje para ti? Recuerda suscribirte, activar la campana para cuando yo estoy en directo, haciendo preguntas de sí o no al azar, puedas participar y recibir un mensaje personalizado, completamente gratis. Si estás trabajando o tienes un negocio propio, tienes la carta del 2 de bastos. Yo veo que aquí hay movimiento. Movimiento hacia afuera. Puede ser que estamos hablando hacia otros países. Te toque hacer algún tipo de viaje, tal vez por medio del trabajo. O si has estado esperando que te trasladen. De una sucursal, de un lugar a otro. Eso viene. Viene un traslado. Vamos a ver qué me viene aquí. La carta de la torre. Algunos de ustedes, ese traslado, como te lo estoy indicando, tal vez tú misma, tú mismo lo has pedido. Tú has dicho, no, tengo que hacer este cambio. Tengo que salir de aquí. Me tengo que mover hacia este otro lugar. Algo dentro de ti te está como que, vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí. Esa es tu intuición. Esas son las señales que están llegando a ti. Porque las cosas a tu alrededor se están poniendo un poquito complicadas y ya tú lo sabes. Y tú estás así como que, no, yo mejor me muevo de aquí antes de que esto se venga abajo. Porque hay mucha ansiedad, mucha preocupación con esa situación en el trabajo. Esta energía del traslado, tal vez tú le estás pidiendo trasladarte de una sucursal que está por venirse abajo o de una empresa, trasladarte hacia otra, porque este barco se está hundiendo. Y yo veo movimiento, movimiento, gente de salida. Esto podría estar aún por descubrirse, pero ya tú te lo, tú te la hueles ya. Tú lo intuyes ya, tú dices, ah, 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 ahí quieres ser de aquí. Porque las cosas están muy forzadas. Y esto es algo que viene pasando desde hace muchísimo tiempo en ese trabajo, en ese negocio. Y sí, vas para otro lado, donde te va a ir mucho mejor. Oye, si tú en tu trabajo tú estás bien, si tienes estabilidad en el trabajo, las cosas pintan bien, el negocio está prosperando. Pero, tranquilos, no dejes que ese mensaje, entonces, te cree en ningún tipo de inseguridades. Para mí es muy importante decir eso. Entonces, ese mensaje simplemente no era para ti. Continúa conmigo para que veas los mensajes de dinero, los mensajes de qué nuevo trabajo viene para ti, los mensajes adicionales de salud, los números de la suerte, ¿sabes? Para mí es importante que no se aferren a, ay, no, ay, no, esta compañía se viene abajo, pero si tu compañía está bien. Entonces, ese mensaje no es para ti, este es para alguien que ya se vuele, que las cosas no están muy bien allí. Si estás buscando trabajo, que viene para ti en el aspecto profesional, tienes la carta del ocho de oros, viene trabajo. Tú no te vas a quedar sin empleo. Puede pasar lo que pase a tu alrededor y tú vas a estar bien. Puede demorarte un poco con esta carta de la emperatriz, todo ese proceso de iniciar de nuevo, volver a escalar. Oye, yo estaba en cierto nivel, ahora tengo que empezar desde abajo. Sí, te va a tocar empezar desde abajo. Pero vas a triunfar. Mira esa cartaza que sale para ti. Haz de bastos. Para quienes han estado buscando trabajo y las cosas han estado complicadas, ha demorado, viene, viene ese trabajo. Aquí está para ti. Un trabajo que te va a brindar estabilidad. Con esto yo te voy firmando contratos, firmando documentos, pero está demorado. Está demorado. No pierdas las esperanzas. No las pierdas. Porque mira, haz de copas. Dos haces te han salido aquí. Haz de bastos y haz de copas. Viene la abundancia para tu vida. En lugar donde estabas, no ibas a poder culminar ni completar tu verdadero propósito. Y ahora, en este nuevo lugar, sí lo vas a hacer. Recuerda, si estás buscando trabajo, viene una oportunidad para ti donde te van a estar poniendo a prueba y las cosas van a salir muy bien. Dinero. ¿Cuál es el mensaje en el aspecto del dinero para ti? Tienes la carta del emperador. Todo lo que tenga que ver con bancos, préstamos, toda esa energía se va a estar activando para ti. Tienes la carta del diablo. Tienes la carta del rey de espadas. A ti te van a estar otorgando préstamos, te van a estar ampliando líneas de crédito e incluso con esta energía te van a estar llegando grandes bendiciones financieras. Con esta energía del diablo hacia acá, lo que yo veo para ti es que anteriormente la relación que tú tenías con el dinero era tóxica. Mi hermana. Mi hermano era un poquito pesada esa relación. Tal vez donde había descontrol, tal vez donde no había orden, donde no había presupuesto, en donde habían ciertos tipos de adicciones o tentaciones con respecto a el dinero. Pero eso está atrás. Eso está en el pasado. Hoy y hacia adelante, yo te veo una persona completamente cambiada. Completamente en control de sus finanzas y de su vida. Y por eso vas a estar recibiendo esta energía, esta situación. Mira, también me estaba llegando un mensaje adicional y tengo que dártelo. Algunos de ustedes podrían, una persona decirte, oye, saca un préstamo o una tarjeta de crédito a tu nombre para mí porque mi crédito está dañado y yo te la pago. Negativo el procedimiento. Negativo. No procede. Alto. Porque eso no va a estar bien aspectado. Y ojo, esa persona que te pide eso puede ser un familiar, una amistad, alguien con quien está saliendo, una pareja. Esa energía te marca negativa. Te marca no. Porque van a terminar peleados. Van a terminar mal. Ese dinero, esa abundancia que llega es para ti. Te estoy diciendo que te van a estar otorgando. Vas a estar recibiendo dinero. Vas a estar recibiendo ampliaciones de líneas de crédito. Tu tarjeta de crédito tal vez si tenía un límite X te lo van a aumentar. Te van a ofrecer préstamos. Te van a ofrecer de todo. Te va a llegar todo eso. Los bancos te van a estar llamando a ti para decirte, oye, ven acá, ven acá. Viene dinero para ti. Mira, también hay una energía o un mensaje para algunos de ustedes donde podría haber una repartición de dinero de parte de de un familiar de una persona cercana. Podrían estar pensando en dejarte la mayoría a ti. Salud. Vamos a ver qué mensaje adicional hay para ti aquí en el aspecto de la salud. Recuerda que yo solamente te resalto las áreas que pueden ser importantes para algunos de ustedes. Y si es así, tú dices, uh, J, tienes razón, eso me está pasando. Entonces, recuerde siempre atenderse con un profesional de la medicina, una doctora, un doctor que le haga un diagnóstico y el tratamiento adecuado. tienes la carta del Sota de Oros, la carta de la Reina de Bastos. Y con respecto a la situación de salud, veo alergias. Me marcan algunos de ustedes que podrían estarse activando alergias a olores, pinturas, polvos. Hay algún tipo de alergia que incluso podría ser a algún tipo de pelaje de mascotas. Podrían estarse activando esas energías para algunos de ustedes. O puede que tengas un periodo de tiempo donde tienes una alergia y no sabes por qué, no sabes por qué, de la nada. O sea, no ha cambiado a tu alrededor y de repente te entra una alergia. Vaya siempre a verse con una doctora o un doctor para que le haga un diagnóstico y le manden el tratamiento adecuado. No se estén automedicando con esta energía. Vamos a ver cuál es el día importante para ti esta semana un día al cual tú tienes que prestarle atención porque pueden pasar cosas re buenas. Cosas que tú dices ok, bien, el día lunes. Esperemos que sean solamente cosas positivas y que las cosas que no sean tan positivas tengas la fuerza que estoy seguro que la vas a tener de salir adelante de ellas. Los números de la suerte por si juegas al azar tienes el 38 o el 83 y tienes también el 98 o el 89. Para algunos de ustedes estos números son fechas el año 89 el año 98 38 años hay algo de eso y si eso cae contigo préstale mucha atención a este mensaje y vuelve a escucharlo porque efectivamente hay algo que viene que ya sucedió o que está por suceder en tu vida más adelante. Recuerda si juegas al azar hacerlo siempre responsablemente. El espíritu animal y el consejo que te da para esta semana tenemos el colibrí y dice vive en el presente a veces a veces te aceleras un poco a veces podrías estar así de un lado para otro te dicen calma respira el número divino que te da es el 34 puede ser el 43 puedes sumarlo también 3 más 4 y te da otro número podría también estarte indicando de que vas a empezar a ver colibrís por allí y ese es el recordatorio confirmación de bajar la velocidad un poco vivir el presente a veces sufrimos más porque nos dejamos atormentar por pensamientos destructivos y negativos que por lo que realmente está sucediendo en nuestras vidas dejo con esa reflexión manténme al tanto en los comentarios recuerda suscribirte activar la campana ayúdame compartiendo este video para que le llegue a otras personas y también puedan recibir este mensaje o el de su signo te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre mucha luz y progreso muah